Señores, la persona que está aquí esta noche, celebrando con nosotros, es una persona que yo soy fiel fanático de él, quizás de la segunda generación después de él, porque yo lo vengo escuchando, vamos a decir de la tercera generación, porque yo lo vengo escuchando de mi abuelo, lo vengo escuchando de mi papá, lo vengo escuchando de parte de este señor que está aquí. Señores, la persona que está aquí esta noche, celebrando con nosotros, es una persona que está aquí esta noche, celebrando con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!